El muchacho que estaba preso desde antes de ayer es el muchacho que me atracó ahí cerca del parque Duarte. ¿Cómo pasó ese momento el hecho suyo? Eran como las 13 y 50 más o menos de la tarde y él iba con alguien más acompañado en una pasola y se tiró de la pasola y me dijo que le entregara la cartera y yo se la entregué. ¿Qué le llevó en ese momento entonces? Tenía 35 mil pesos, un Samsung A22, las tarjetas de crédito. ¿Fue él? Sí. ¿Qué le pide a las autoridades entonces? Que por favor que también traten de que él me responda por lo que me hizo a mí. ¿Usted se querelló contra él ya? Sí. Primero vinimos y yo la primera querella que la hice, la hice por desconocido porque no sabía del nombre. Después que sabía del nombre vine y hice la querella en el Ministerio Público con su nombre. ¿Cómo se percató de que él es la misma persona? Porque lo vimos por las redes sociales. ¿A qué hora más o menos pasó el hecho? Eran como las de tarde, que me tracó como las 13 y 50. Yo venía del Ban Reservas. Yo vine el día de ayer y el muchacho que me dijo que él no estaba detenido por mi acusación, sino por otra y que viniera hoy temprano porque era posible que ellos lo soltaran al día de hoy. Que por favor que él también pague por lo que me hizo a mí, porque solamente no por lo que le hizo a ella. Gracias. 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 Gracias.